Bueno, muchísimas gracias. En principio quiero agradecer a lo que Gloria va a hacer más en detalle, a todas las personas que participaron de la hechura de este proyecto y a todos aquellos que lo habilitaron y lo hicieron posible. El CARI, en la persona del embajador Eduardo Saduz, el secretario académico, el doctor Yardos, todos los empleados del CARI que nos han ayudado enormemente, todos los miembros del equipo, muchos de los cuales están acá. Agradezco también la presencia de alumnos inclusive que se acaban de incorporar al grupo de trabajo sobre India. Hay muchos colegas como de la Cámara de Comercio Argentina-Paraguaya, entre otros, no puedo nombrar a todos. Estoy segura que todos son muy importantes para algunos de todos nosotros y agradecemos enormemente su presencia y su apoyo. Lo que yo pretendo hacer es una mínima puesta en cuestión de India que nos va a decir rápidamente por qué es casi con mucha obviedad muy relevante hacer una enorme cantidad de producción acerca de India, sobre todo aprovechando la coyuntura histórica que nos encuentra en una condición tan óptima para eso. Y luego la doctora Báez, a quien también agradezco, igual que a Juan Miguel, el trabajo conjunto, va a presentar en bastante más detalle el texto que hemos preparado. Bueno, en líneas generales nosotros podemos decir que India ocupa las tres cuartas partes de Asia del Sur, razón por la cual ya de inicio Asia del Sur es indocéntrica. Y de hecho es extensa, es uno de los países más poblados del planeta, el segundo, esperando que sufere a China hacia el 2025. Y por esto mismo algunos autores hablan de Estado-civilización y no de Estado-nación, dado que India tiene esta enorme particularidad de su gran cantidad de gente, volumen de población y diversidad cultural, que no solo tiene que ver con el interior de la India, sino que se proyecta en la diáspora efectivamente. India tiene en características de población también el hecho muy significativo de que tiene un bonus track en términos demográficos, del que la mayoría de nosotros conoce, y es ese margen enorme de millones de personas de población joven que van a hacer una diferencia en términos de trabajo si logran tener una alta capacitación de calidad y entiendo que hacia eso se encamina el país. La diversidad cultural que se manifiesta en lenguas, por la diversidad de idiomas, dos oficiales, el hindi y el inglés, más los idiomas oficiales reconocidos a nivel estatal, ninguno de ellos reconocidos como de alcance nacional, se complementa con el tema de las religiones, grandes religiones, millones de creyentes en todos los casos, proyectadas en todos los casos al exterior, que le habilita a India rutas de lo que hoy llamamos soft power, de manera particular. India es un país que antes de que se acuñara el término y se pensase la conceptualización respecto de lo que es el soft power, en realidad exportaba cultura y generaba profundos lazos que perviven hasta en el presente, y que el primer ministro actual, Narendra Modi, que llegó al poder en mayo del año pasado, recuerda permanentemente en las distintas visitas, lo que habilita un espacio para elementos culturales en distintos aspectos de paradiplomacia el día de hoy. Tiene además una gran proyección en el exterior, como sucede con China, tiene entre 20 y 25 millones de personas de origen indio residiendo en el extranjero. En lo que se refiere a América, en realidad la gran mayoría de esa población está obviamente en países de habla inglesa, los hay también en enclaves franceses, que permanecen todavía en América, y en los países de habla hispana hay poblaciones mucho menores, pero aún así que mantienen sus tradiciones. De hecho, si ustedes ven aquí a la derecha, esa es una foto del templo Sikh que existe en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, el primero del país. Con respecto a su dinámica internacional, algunas notas que ustedes tienen más aclaradas en detalle en el mismo texto. Después de su independencia en el 47, India hizo gala de una neutralidad que va a terminar haciéndose militante en lo que posteriormente fue el movimiento de países no alineados. Ha hecho gala de la generación, en tomar de su tradición distintos elementos que fueron enunciados como pancha sila, que fueron utilizados para las relaciones interestatales, que después de la conferencia de Bandún van a ser tomados por todo el movimiento de países no alineados. Va a haber un cambio importante al momento de la implosión de la Unión Soviética, que va a generar que India no solamente modifique su perspectiva económica, sino también su perspectiva de relaciones internacionales. Entonces, en líneas muy generales, nosotros deberíamos decir que India atiende a lo que denominan los documentos el vecindario más próximo, que son todos los países limítrofes, el vecindario extendido, que en realidad es la proyección hacia distintos lugares de Asia, incluido también Afganistán, aunque no es limítrofe, de manera tal que ese es su eje central de atención. Con respecto a Pakistán, ha sido una relación caracterizada por, si ustedes quieren, una oposición casi sistémica, muchas tensiones, tres encuentros armados en distintos momentos del siglo XX, cada tanto la tensión cede y se encuentran espacios de alguna cooperación, pareciera ser que la intención del primer ministro Modi es avanzar en esas consideraciones, pero permanentemente es una relación bilateral que está de alguna manera fogoneada, si ustedes quieren, por incidentes sobre todo fronterizos que ejercen cierta presión sobre la opinión pública al respecto de esta relación. Otra de las grandes relaciones que considera India, ustedes tienen hacia su derecha dos fotos que hacen de una visita de Modi, es precisamente China, la otra gran potencia emergente de Asia, que tiene además una brigazón muy profunda y particular de hace mucho tiempo con Pakistán, que le permite, si ustedes quieren, de alguna manera intentar contener el enorme peso de India en Asia del Sur. Hay distintos puntos de encuentro y de desencuentro, este último viaje de Modi el mes pasado, un viaje de tres días, previo a Mongolia y posteriormente a Corea del Sur, intenta enfatizar, junto con lo que parece querer hacer también el presidente chino Xi, toda una serie de acuerdos para apuntalar todo aquello que no tensa la situación, siendo que China además es el socio comercial más importante, tal vez el punto de conflicto mayor sea toda la zona del Océano Índico, donde se despliega, como todos ustedes saben, la estrategia del collar de perlas en China, a lo que contrapone la estrategia del Triángulo de Varuna India, intentando permanentemente establecer acuerdos y ayudas económicos con todos los países de la región, China además va estableciendo puertos y bases, y indudablemente es un lugar de gran disputa, básicamente porque por allí pasa gran cantidad del tráfico comercial del planeta, incluyendo los containers, y es además un punto estratégico que está moviendo la relación inclusive con otros países, como el caso de Australia. Otra relación clave para India ha sido la que tiene con Estados Unidos, que ha tenido un eje de cambio en la década del 2000, precisamente en el 2005, veníamos de la década del 90 con una India que se había nuclearizado en respuesta a ensayos nucleares que venía haciendo Pakistán, como no era firmante de algunos tratados, esto la había dejado marginada a nivel internacional, en el 2005 la necesidad de Estados Unidos de contener a China, y después del 11 de septiembre, requiere el ir directamente hacia India con otro tipo de relación, y va a ser Bush el que inicia el camino para una relación que se va profundizando lentamente, y que en este momento encuentra, si ustedes quieren, un panorama muy optimista con el presidente Obama habiendo sido invitado del Día de la República en enero este mismo año. Otra relación muy importante es la de Rusia, Rusia es un aliado tradicional de India, y esa proyección que teníamos antes de la implosión de la Unión Soviética se proyecta ahora con la Federación Rusa, India es el proveedor más importante de armamento, perdón, Rusia es el proveedor más importante de armamento que tiene India, e India es el comprador más importante de armamento que tiene Rusia en este momento, tal vez una ventaja que tiene Rusia es que está proveyendo de tecnología y de know-how, no solamente en términos de energía nuclear, también de desarrollos de otro tipo de cuestiones asociadas a defensa, por supuesto avanzan también en cuestiones relacionadas a la conquista del espacio en general, gran parte de los nuevos reactores nucleares que están previstos en su construcción en India, tienen que ver estrictamente con un acuerdo que se hizo con Rusia para proveer entre 15 y 18 de esos reactores en los próximos 20 años. En líneas generales, la llegada a África, India es, al igual que China, avanzan sobre África, con Sudáfrica, India, etc., entre sus actores principales en la relación bilateral, la provisión de petróleo es un insumo importante en esa relación, la ayuda económica de India, la ayuda del desarrollo es importante para África también en ese sentido, con respecto a Oceanía, tal vez lo más destacable en un panorama general sea el avance que se logró con Australia para la provisión específica de cuestiones relativas a ahoraño y todo lo que hace el panorama nuclear de India que lo encuentra en este momento realizando toda una serie de acuerdos, entre ellos uno con Latinoamérica, que es el único que se encuentra en Latinoamérica, es precisamente realizado con Argentina. Con respecto a las relaciones bilaterales que son observadas en dos capítulos de nuestro libro, en el segundo con más detalle, podemos decir que en 1920 el gobierno argentino ya había establecido su consulado en Calcuta que permanecería abierto hasta la apertura de la embajada argentina en Nueva Delhi después de la independencia. En 1943 India habla en la comisión de comercio para Sudamérica que se cambiaría posteriormente por consulado general en 1949. Es en el 49 cuando se intercambian notas el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y el consul general de India iniciándose formalmente de relaciones diplomáticas entre ambos países. Tenemos hoy entre nuestros comentadores a uno de nuestros embajadores, el doctor Gerardo Viritos, que ha estado en India desde 1998. También el embajador Saduz ha sido parte de la misión diplomática ya un poco antes. El embajador Catua ha iniciado, si ustedes quieren, en su gestión un plan regional muy exitoso desde su nombramiento en 2012 que ha implicado grandes avances en términos de paradiplomacia con la llegada de distintos gobernadores argentinos a la India como el caso del gobernador de Mendoza, de Santa Fe, etcétera, etcétera. Con un interesante plan regional que trabaja con contactos de Estado a provincia directamente, siendo dos Estados federales pueden abordar este tipo de relacionamiento, pero además el volumen de comercio factible de manejar entre ambos así lo permite. Con respecto a las notas sobresalientes respecto a Latinoamérica, bueno, Latinoamérica no ha sido inicialmente una de las regiones más importantes en lo que ha sido la política exterior histórica de India. A partir de 1968 con el viaje de Indira Gandhi uno puede distinguir un antes y un después. Un antes en la relación con Latinoamérica más errática de conexión con el movimiento de países no alineados, apoyo de determinadas cuestiones unos a otros en el marco de Naciones Unidas, pero a partir del viaje de Indira Gandhi inicialmente y muy de a poco se han ido profundizando lazos. Tal vez la profundización mayor se da a través de la década del 90 en adelante con todos los detalles que les comentaba. India forma parte de los BRICS también, importa mayormente petróleo desde Venezuela y también es provisto ese petróleo por México, Colombia y Brasil. El segundo insumo que India lleva desde Latinoamérica son minerales, fundamentalmente el cobre desde Chile y el tercero son aceites vegetales, aceite de soja y aceite de girasol que provee fundamentalmente Argentina. Quisiera cerrar para dar lugar a la presentación de Gloria con la tarea desarrollada por el grupo de trabajo sobre India. Nosotros tenemos una serie de colegas de distinta procedencia disciplinar que permite que tengamos una mirada sobre las relaciones internacionales que no son solo disciplinares, como son multidisciplinares nos permiten cuestionar también las categorías de abordaje de India. Tenemos también como mencionaba el embajador Salud la edición de un boletín, avanzamos a contactos con más instituciones académicas y otros de Latinoamérica y de India y con respecto a los aportes de nuestro propio trabajo consideramos que fundamentalmente es profundizar el enorme estímulo de la necesidad de conocimiento que tenemos de India no solo en Argentina en toda Latinoamérica por eso nuestra intención de contactarnos con otros sin tan también a ser consciente del tipo de presencia que tiene India en la Argentina y potenciarlo como la que tiene en los países limítrofes y lo que nos queda por desafío sin duda es en un trabajo mucho más extenso producir cada vez más mucho material y potenciar la llegada de India en las instituciones académicas en general tenemos acá al director de la única especialización en todo el país que atiende India que es el doctor Carlos Moneta me parece que es un camino de inicio todo lo que hay después son presencias de materias de seminarios la carrera de estudios orientales pionera en el país pero es necesario seguir avanzando y profundizando el trabajo que se ha hecho muchísimas gracias aplausos gracias aplausos Gracias por ver el video.